Buenas noches con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, la noche se acerca cubriendo mi habitación con tu maravillosa creación, y mi alma quiere decirte gracias, mi Dios, porque hoy me diste alas para cubrirme del frío y del calor en la dificultad, porque pusiste mucha atención en mí, en mi familia, y nos cuidaste en el trayecto del día. Es por ello que a la luz de las estrellas mi corazón se regocija en tu presencia para rendirte honor y gloria a ti por siempre, Rey de mi vida entera. Porque fijas tus ojos en este pobre hijo, y me haces sentir que valgo mucho ante tus ojos y ante las personas que me quieren. Porque pintas un día diferente al otro, demostrando así tus detalles de amor. ¿Cuántas cosas haces por mí y por los demás, bendito Señor Jesús, con mi oración quiero entregar todo mi cariño y gratitud, y así seguir valorando lo que me regalas? Te agradezco por cubrir todas mis necesidades, y por enseñarme a conseguirlo todo con esfuerzo y dedicación. Soy muy afortunado porque te tengo a mi lado. Esto me hace pensar las veces en las que no valoré esto, y no me ponía a pensar en lo mucho que me querías. Te pido perdón, Señor, por cegarme en mi burbuja egoísta y no mirarte. Que mis sueños se hagan realidad estando en tu presencia, y que en la oscuridad de la noche que me rodea, pueda ver la luz de la nueva esperanza ante la tormenta. Si bien es cierto que las cosas a veces no funcionan como yo las espero, lo más importante es que aprenda a comprender tu divina voluntad en ellas. Gracias, Señor, porque los aprendizajes de este día, hechos en momentos con buenas o malas experiencias, de las cuales voy aprendiendo a ser más humano. Te pido que con todas las fuerzas de mi ser que esta noche tomes absolutamente todo mi hogar, que tu gracia cubra de piso a techo toda mi vivienda. Toma mi familia, Señor, y envuélvelos en tus brazos y ayúdalos a descansar de todas sus actividades ejercidas. Aleja todos los problemas que puedan inquietar sus mentes y manténlos unidos en lo claro y lo oscuro de las circunstancias. Por favor, permíteme ayudar a quien necesita, si me otorgas un nuevo amanecer, para poder acompañar a mi prójimo y ser un medio tuyo esta noche. Ayúdame a dormir con calma, mi Dios, lo necesito. Me siento demasiado cansado. Confío en que me escuchas y serás mi padre guardián. En tu santa compañía te lo pido. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.